Tuvo que pasar un siglo para que a las comunidades indígenas de Putumayo, esclavizadas durante 30 años por la fiebre del caucho, se les pidiera perdón. Las disculpas ofrecidas por el ministro de Cultura llegan tarde, pero aportan a la búsqueda de justicia de estos grupos étnicos que, después del caucho, fueron sumergidos por la fiebre del oro, la madera, la coca y hasta el conflicto armado. ¿Pero tiene algún efecto hablar de esto después de 100 años? ¿Cómo es eso que un gobierno se disculpa por algo que pasó hace un siglo? Y sobre todo, ¿cómo reciben este acto quienes fueron esquavizados y violentados en su propio hogar? En y por qué, le contamos. La historia es bien conocida, pero hagamos un recorderiz. A finales del siglo XIX, Julio César Arana aprovechó que no había una frontera establecida entre Colombia y Perú para construir la Casa Arana en plena selva amazónica y así extraer y vender caucho en medio de una bonanza cauchera. Este material era necesario para hacer neumáticos en Estados Unidos y dotar a los soldados durante la guerra, lo que hizo que Arana, que era un empresario peruano, buscara satisfacer esta demanda, pero no en las mejores condiciones. Esto se tradujo en la esclavitud, tortura y asesinato de pueblos étnicos que, lo único que hicieron fue vivir en esta selva. Y por estos días, el Ministerio de Cultura llegó a esos primeros lugares para pedir perdón. ¿Por qué perdón? Porque mientras Arana violentó a más de 30 mil indígenas, el Estado colombiano de esa época se quedó callado. El Congreso, la Presidencia y las ciudades solo se preocuparon del problema cuando ya fue muy tarde. En informes internacionales quedó bien, pero bien detallado, que los indígenas fueron despojados de sus casas, separados de sus familias, esclavizados con deudas ficticias y cuando no cumplían con las cuotas de caucho que les solicitaba su capataz, eran crucificados o amputados. Y es aquí que hablar de perdón se vuelve importante, pero pilas, porque solo con el perdón no se soluciona un daño que no solo repercutió en lo físico, sino en lo espiritual. Los líderes Uitoto, uno de los pueblos más violentados en ese momento, tuvieron que tejer un canasto de las tinieblas para guardar todo el dolor y los traumas que Arana, el caucho y la tortura les trajo. Y es que, después del caucho, el Estado siguió permitiendo que la violencia contra sus indígenas se perpetrara. Así sucedió con las llamadas guayviadas, una práctica de los años 70 en la que cualquiera con una escopeta creía que salir a cazar indígenas era un deporte y, por lo tanto, moralmente aceptado. Pero el perdón solo funciona así, después de reconocer que el Estado falló, y mucho, en este problemón hay algún tipo de acción que traiga justicia. En la JEP, por ejemplo, está el macrocaso 9, que intenta reparar a indígenas y población negra que ha sido desaparecida, asesinada o, como dice la Comisión de la Verdad, expuesta hasta el borde de extinguirse. Juan David Correa, ministro de Cultura, explica que las disculpas que se ofrecieron sí o sí deben venir con alguna política que mejore la vida de esas poblaciones, ante la desconfianza que tienen frente al Estado. Dice, no podemos quedarnos con actos mediáticos o promesas sin cumplir. La justicia real, dicen los líderes indígenas, es que haya garantías de que lo que pasó hace 100 años no tenga chance de volver a suceder. Y aquí estamos hablando de algunas poblaciones que aún viven sin energía, agua potable o siquiera carreteras para poder desplazarse. Además de que siguen expuestos a otras olas de violencia, los U y Toto, por ejemplo, que también fueron asesinados en las caucherías, han tenido que ver cómo actores ilegales contaminan sus ríos con mercurio o ser desplazados por estar cerca de cultivos de coca. Pero este solo es el primer paso para saldar una deuda histórica del Estado con sus indígenas. Bastien Bosa, un antropólogo que estudió cómo Australia reparó a los indígenas por haber robado y evangelizado a sus hijos, ve un verdadero reto acá. Aunque falte un largo camino para recorrer, el perdón suma a esos pasos para la búsqueda de la justicia, pero la lupa debe estar bien puesta sobre qué más debemos hacer para una reparación completa. ¿Y usted qué opina sobre este acto de perdón? ¿Qué otros pasos deben aplicarse para la búsqueda de la justicia? Los leemos en los comentarios de este video. Y no olvide suscribirse a todas las redes sociales de El Espectador. ¡Gracias!